Camiones cargados con suministros de comida, agua potable y medicinas han llegado este sábado al norte de la Franja de Gaza después de días de retraso. Multitud de civiles que decidieron permanecer en esta zona, asediada por los bombardeos del ejército israelí, han recibido a los vehículos con ansiedad y nervios debido a la situación de aislamiento y carestia que viven desde que comenzó el conflicto. La entrega de estas provisiones se enmarca dentro del alto el fuego de cuatro días entre Israel y Hamas y que ha sido posible gracias al acuerdo para liberar a decenas de rehenes en manos del grupo terrorista.